El presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez, dio a conocer que a pesar que el sector selectivo, su demanda para estos primeros meses del año no ha sido tan buena, estos esperan que haya una buena solicitud del servicio por parte de la población para este 14 de febrero. De manera general, la población queda con poco ingreso, por lo que todo el dinero recibido en el mes de diciembre se acaba por las actividades propias, de la época. Ya al inicio del año tenemos el ingreso a clase, tenemos los gastos de los útiles uniformes que los padres de familia tienen que comprar, y el uso del servicio selectivo se ve también reducido los ingresos por esa falta de circulante. Ya cuando comienzan el primer mes de pago, ya resulta un poco mejor la actividad para el gremio, pero no es suficiente. Nosotros actualmente estamos en el mes de febrero, la esperanza es que en este mes está el Día del Amor y la Amistad, y eso genera actividad, porque hay muchos que hacen compras, llevan a sus novias a algún lugar a divertirse, a pasear, a comer, y de esa manera sí hay agilidad en lo que es el sub y baja, que le llamamos nosotros de pasajeros en las unidades, y se percibe un poco más de dinero, sobre todo, que cae en día de pago. Permúes indicó que en las calles se pueden ver los diferentes puntos claves que utilizan los conductores para atraer al pasajero. Si uno es observador y anda en la calle, puede ver diferentes puntos claves que el taxista utiliza para ir a parquearse, a departir, a platicar con otros amigos que logran llegar a ese punto, y se nota que hay a veces 10, 8, 15 vehículos que están parqueados en un solo lugar esperando por lo menos el entrar a la unidad de propósito. Ahí se ponen una cantidad de vehículos que lo que hacen es esperar los vehículos que vienen del norte, los buses, para estar ganándose ahí el viaje, buscando pasajeros, y así vas a ver en diferentes puntos de la capital, donde están parqueados para evitar andar gastando combustible por la escasez de pasajeros. Cabe hacer mención que el movimiento siempre es por la mañana, la entrada de lo que es el trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.